Con sus viviendas completamente en ruinas, muchos buscan un nuevo hogar en Turquía. No es fácil llegar a Ankara o a Estambul. Son las principales ciudades, pero ahora están al completo después de que el gobierno ofreciera alojamiento gratis. Por contra, son muchos los que se quedan así, en un limbo. Como esta pequeña granja donde los animales, además de soportar temperaturas de 9 grados bajo cero, también se han quedado sin techo. Cerca de allí, este vecino habla de cómo en cuestión de horas convirtieron un invernadero en un refugio para las familias de las zonas rurales. Más de 400.000 personas se han visto obligadas a desplazarse en su mayoría a pie a otras provincias de acogida. Esto en Turquía, porque si vamos a Siria... La realidad, aunque es similar, es muy distinta. No hay hoteles, tampoco transporte, y muchas familias tienen que limpiar los escombros para continuar con su vida en el mismo lugar donde su hogar desapareció. Otras mientras intentan pasar la noche en colegios o en pabellones. Pero hay quienes, como Amina, se niegan a abandonar lo poco que les queda. ¿Y qué más puedo hacer? Se pregunta esta Siria de 84 años que no quiere irse de su vivienda en Alepo. A pesar de que la policía ha ido en varias ocasiones, se reafirma. No voy a dejar el que ha sido mi hogar durante 45 años. Una de las razones para que países como Irán o China pidan a Occidente que se levante las sanciones impuestas contra el gobierno de Siria y que se agilice así la entrega de ayudas civiles.